Con el campo es un escenario complicado y nosotros venimos a traer algunas opciones importantes con lo que tiene que ver con Fiat, en el NAP de Fiat, y lo que tiene que ver con las dos opciones que traemos de 1500 y de 1500 de RAM. Es un escenario complejo en el cual nosotros como economía estamos pasando una, yo diría, una transición importante que le pega a todos los grupos. Tenemos claro yo que vengo del lado del auto, que el campo está sufriéndolo, y el auto también hemos tenido, en lo que tiene que ver con FSA, una muy buena participación en enero y febrero, mejorando mucho nuestra participación en el mercado, pero el mercado en general es un mercado bastante retraído, así que esperando que pueda mejorar para todos los rubros la economía y que podamos, entre todos, mejorar un poco la situación en la que tenemos que decir. Yo creo que técnicamente nosotros hoy en día cuando estamos presentando con Toro, nosotros este año tenemos un line-up de Fiat que va a tener la nueva estrada en el mes de junio, que realmente es muy novedosa, es un vehículo con una pick-up liviana, estamos muy contentos que lo vamos a presentar, pero al mismo tiempo tenemos casi 7 versiones de Toro en nuestro mercado, que a nivel de prestaciones entrega hoy en día, para mí, la mejor de las opciones dentro del mercado. Primero porque tiene el tamaño justo, tiene la comodidad y el confort de un vehículo de esta gama, tiene una capacidad de una tonelada de carga, tiene dos motorizaciones, nafta y diésel, viene la versión 4x2, 4x4, entonces la gente que busca un vehículo, una pick-up de trabajo, una pick-up mediana, para poder trabajar dentro de lo que es el campo y lo que es Argentina hoy en día, encuentran las versiones de pick-up en el line-up completo, cuál es la necesidad que tiene cada uno. Por ende, me parece a mí que con las prestaciones hoy en día, y lo vemos porque el pick-up hoy en día, el Toro dentro de lo que es la C-Pick-up hoy en día en el mercado, lo vemos que hay mucha gente que viene de otras marcas a probar la Toro y a conocer la Toro y una vez que la prueba y se sube, se da cuenta de su producto diferencial. Estamos contentos. Estamos viendo la Ram aquí atrás, también, otra de las redes del mercado. Sí, bueno, Ram es un full-size, 1500 y 2500, para mí en este sentido, a nivel también de prestaciones, debe ser la pick-up full-size, la mejor del mercado, tanto por prestaciones como por precio. La Ram 1500 el año pasado salió el producto más lujoso en Estados Unidos, por ende, quien se sube a una Ram conoce que, por un lado, tiene las prestaciones para el trabajo de campo, que es lo que se necesita, pero por otro lado, unas prestaciones de confort y comodidad impecables. Tenemos una línea de campo que tiene cuotas semestrales, donde eso puede palmar también con la producción y la cosecha, entonces no le genera a la persona del campo un conflicto financiero. Así que estamos intentando acercarnos a las necesidades de los clientes con nuestros productos y pueden acercarse a los concesionarios a conocer tanto lo que es la Fiat Toro como lo que son la Ram 1500 y 2500. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!